Yo soy el seguidor de ustedes Muchas gracias compadrito, muchas gracias Así como compadrito, a todos los paisanos que siguen la página Muchas gracias, eh Y pues bueno, aquí nada más lo que hacemos Aquí vamos a seguir transmitiendo, digo Creo que sí, porque viene, hay bastante gente ahorita con la calle Mire nomás, pues aquí estamos, mire Compadrito, no, pues muchas gracias compadre Mire compadre, digo Ahora me tocó el de la rana, desde la rana Mire nomás, eh No, pues muchas gracias compadrito por el trago Ya sabes Y aquí estamos, mire, desde la barbacha Transmitiendoles en vivo En vivo, pues mire, lo bueno que hay señal, oiga Eso es lo bueno A veces la gente me regaña y te digo, es que no estamos transmitiendo Pues no hay señal, ¿cómo le hago? Aquí hay señal, pues ya le hicimos Yo no estoy tan impuesto a vestirme así, pero pues Venga la excepción por ejemplo ¿Usted dónde radica México en Houston? ¿Ya cuantos años tiene usted allá compadre? 10 años 10 años Va y viene, va y viene Pero bueno, hay muchos paisanos que le mandamos saludos que tienen años que no vienen Un saludo a toda la raza que está allá Porque muchos no pueden venir, ¿verdad? No pueden venir Y tacanijos, así se va a sentir gacho, ¿verdad? ¿Usted siempre ha podido venir? Voy y vengo Ah, que bueno, bendito Dios, bendito Dios Y pues bueno, un saludo a toda la raza por allá A sus amigos Un saludo a toda la gente de Houston Que radica en Houston Y vieja, no quería tomar, pero bueno, ya me trajo un trajito Y no se despreció un trago, un trago se despierta No se le despreció a nadie Exacto ¿Ire ahí compadre esto? Ah, que barro compadre ¿Mire? ¿Mire nomás? En penca de maguey es la que le da el jugo A esta rica barbacoa Está bien caliente, está bien caliente El detallito que a veces aquí de repente de la cierta está muy suelta Pero pues es que es barbacha de pozo Oiga Eso no se dan todo el tiempo, nomás un tiempo de diciembre Cuando a todos se les da toga hasta cazar Y es el plato fuerte El plato fuerte El plato fuerte Esa es la barbacha Con la salsita de tomate Así la entrada compadre Claro Ay, ese que bárbaro Y ahorita por ahí vimos que hay mole Yo soy de rancho Y a mi me gusta la Me gusta Lo que es Comer, convivir con la gente Que es de rancho Porque yo soy de rancho Es que nunca hay que olvidar los terruños Una cosa que Porque cuando se van para allá Pues si cambia Porque allá viven diferente Y todo Mis hijos Ellos no tiendan comiendo nada de eso ¿No les gusta? ¿Ah? No les si Y comemos Nosotros comemos Porque nosotros somos de aquí O sea, somos Del rancho Ah, si, del rancho Y mis hijos o sea Pero o sea Y yo les Les damos un poquito de todo Pero ellos pues no quieren comer De repente Si, se acostumban a la comida de allá De la comida de allá Pero mira Bendito sea Dios Me dio Me dieron Me dio Dios Diosito me dejó Venir a ver La boda de su carnal La boda de mi hermano Y a pasarla a todo dar Claro que si Eso es lo bonito Y aparte nos tocó buen clima Buen clima Y este que no está lloviendo Si Porque se vea que como que Que no, que no creo Porque si no Si, no Pues ya está la fiesta Ya le damos ya Hierro o lodo es lo mismo Si, está bien caliente Ahorita se ve que De aquí se ve así Padre y bonito Y rico Pero está bien caliente Está ardiendo esa cosa Mire Ya cuando se vean los huesos pelones Es porque los huesos ya Es porque ya están indicando Que la barbacha está bien cocidita Desde ayer Que le echaron Mira eso Hasta el hueso ya se le está cayendo Mira Ya está todo bien A ver Ahí de hoy Yo también te voy a Aquí está bien caliente La hielera Que barbaro Que rico Tiene Lúboles Está bien caliente Calientísimo El vapor y todo ¿Qué pasó? ¿Está bien? Nada Bien nomás ¿Qué pasó carnal? ¿Ando ayudándonos de aquí carnal? ¿Qué? Nomás no me vayan a arreglar carnal Yo quiero de esa ¿Qué nos usa? Cabeza Yo quiero cabezas de esa La lengua es lo más bueno De la Vámonos Ahí va, ahí va Bien nomás Bien nomás